El gran dato hoy fue que la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, habló de un refuerzo, no de una nueva dosis, sino un refuerzo para un determinado grupo de personas que hayan sido vacunados con Sinopharm y que tengan más de 50 años. ¿Cuánta gente es? Bueno, allí tenemos el dato. Bueno, en Córdoba hay 131.000 mayores de 49 años en condiciones de estar recibiendo esta tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. 121.000 cordobeses de 50 años o más ya completaron el esquema de la vacuna Sinopharm y necesitan una tercera inyección para mejorar su respuesta inmunológica. Claro, que ya no se llama dosis, ya averiguaremos por qué, sino refuerzo. Entonces, 121.000 más 10.000 personas que en este grupo que solo recibieron una dosis. Hablábamos de los que tenían dos, bueno, también hay gente que tiene una sola dosis de la vacuna china y son 10.000. Estas 131.000 personas representan el 13,5% de los cordobeses de 50 años o más que al menos recibieron una dosis de cualquier vacuna. ¿Cuándo comenzaría la vacunación en Córdoba? Todavía no hay precisiones. No, es una cuestión muy incipiente, lo confirmó hoy en conferencia de prensa la ministra de Salud, Carla Bisotti, pero todavía no se precisó la fecha. Vamos a saludar a uno de los médicos y divulgadores científicos más prestigiosos de nuestro país y un amigo, así lo consideramos, al doctor Hugo Pizzi. Hola, Hugo, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Un placer de estar en tu espacio. Realmente estaba prestando atención y es como ustedes lo están describiendo, pero a decir verdad, el objetivo primordial que tenemos todos en general hoy es llegar a las dos dosis, superar el 70 yendo al 80% de vacunados porque con eso y el cuidado evidentemente nos podemos defender de Delta. Ahora, si la gente se pregunta por qué con Sinopharm, se los explico. Sinopharm es una vacuna virus muerto, muy buena vacuna, que cuando fue diseñada es exactamente para dos dosis, por eso ahora ya se habla de refuerzo, no se habla de otra dosis, y se comprobó que aproximadamente a los 6, 7 meses de la colocación, de la última, de la segunda, empieza a disminuir un poco los anticuerpos. Entonces, ese es el objetivo. Como empieza a disminuir, con un refuerzo estimula nuevamente el sistema, diríamos, de inmunidad celular y el sistema de inmunidad celular y fundamentalmente el organismo queda totalmente equilibrado con el mismo tenor de anticuerpos que tenía al colocar la segunda dosis. O sea que no hay que preocuparse, no hay que asustarse por esto, al contrario, es una forma de dejarlos más sólidos. Mientras tanto, sigo insistiendo que nuestro objetivo, nuestra prioridad, ante el desafío de Delta de Chile, que ya abrió la frontera y tiene una circulación que supere el 90% de la pandemia, que están subiendo inusitadamente el número de Delta, creo que corresponde dos dosis y seguir cuidándonos. Claro, bueno, ese es el gran dato que le queríamos consultar, Hugo, porque claramente hemos tenido la estadística de que 10 provincias han ido en aumento de los casos, de que la variante Delta ocupa más lugar y hasta qué punto genera preocupación esto en un país donde usted nos dirá si estamos equivocados o no, pero lo bueno es el índice de vacunación, ¿no? Sí, claro que sí, pero hay un detalle que es interesante y que ustedes lo han cronicado. No son parejos los índices de vacunación de todos los distritos. Por ejemplo, Capital Federal, Córdoba y Tierra del Fuego se diferencian del resto porque han superado un índice muy interesante, pero hay otros que todavía están en el 40, 42, 45. Por eso, ¿qué decimos? Hay que vacunar sábados, domingos, feriados, y si no viene la persona a vacunarse, hay que salir al club de fútbol o al club de cualquier tipo de deporte, hay que ir a los colegios, hay que ir a los barrios periféricos. A nosotros nos está dando un resultado estupendo mandar los equipos sanitarios móviles a los barrios periféricos y a los colegios. Entonces, así vamos a tratar de darle un poco de cuestión expeditiva a todo esto porque está un poco en inercia. Hay muchos distritos del país que vienen muy lentos, vacunan de 8 a 12, no salen del lugar de la vacunación y eso no funciona. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Quería consultarle por la situación epidemiológica. Veíamos que en algunas provincias se observa un aumento de casos de coronavirus. Se hablaba de un aumento en torno del 10% después de 20 o más semanas de venir en descenso. Consultarle si esto se confirma, si están aumentando los casos en Argentina y si ese porcentaje enciende luces rojas. Sí, claro que sí, porque son 10 lugares que nos están mostrando que son números interesantes. Y cuando uno dice números interesantes, le doy una idea para salir un poco de nuestro terruño. El caso concreto de Tucumán, casi 900 casos para la población tucumana, es una cuestión de temer. Y fundamentalmente cuando la gente cree que esto ha terminado, y hay un error de concepto, estamos inmersos aún en la tragedia de esta epidemia. Esto todavía no terminó. Y si no, miren, miren Europa. Sí, claro. Europa y miren Israel. Israel había liberado todo, había vacunado con un índice estupendo y hoy Israel empezó de cero por la contaminación de Delta. Y no solo que empezó de cero, sino que está colocando una tercera dosis y el ministerio está evaluando una cuarta dosis. Inglaterra tuvo que cerrar los colegios, tiene una cantidad de muertos y de contaminados diarios tremendo. Suiza, que es perfecta, Suiza. Ha tenido que cerrar todos los colegios de Basilea, de Berna, de Zúrich, de Lugano y de Ginebra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que realmente Delta tiene un comportamiento como el de una inundación. Entonces tenemos que estar preparados. Por eso yo les digo, y este mismo asesoramiento lo he dado para Perú, para Brasil, para nuestro país. Yo creo que el objetivo primordial hoy son colocar las dos dosis. Y fíjense ustedes que acaban de cronicar que hay 10.000 personas en nuestra Córdoba que aún no han completado las dosis de Sinopharm. Entonces no es bueno ese dato que ustedes dieron. No es bueno en absoluto. Bueno, y en ese sentido, mirando lo que está ocurriendo allí en Inglaterra, en Rusia, en Israel, ¿qué chances de que esto pueda ocurrir en Argentina? Y sobre esta base le pregunto, ¿hay un alto índice de reinfección aquí en Argentina? ¿Manejan ese dato? Bueno, nosotros los datos que manejamos es que la secuenciación que está haciendo el Instituto Banela de Córdoba, de la Facultad de Medicina, y el Malbran de Buenos Aires, nos están diciendo que Delta está subiendo. Estaba muy quieta Delta, pero Delta está subiendo. Ahora, a mí lo que me preocupa es Chile, porque Chile vacunó más rápido que nosotros. Y está con una circulación que supera el 90%. Y ¿sabes qué, Pablo? Abrieron las fronteras ahora. Sí. O sea, ahora prácticamente todos los pasos están abiertos. O sea, que hay que estar atento por la gente que viene de Paraguay. Nunca olvidar lo que le pasó a Jujuy cuando entraban los bolivianos, que inclusive nos dimos cuenta, primero porque el gobernador lo denunció, después porque no había absolutamente nada de oxígeno. Recuerde que lo cobraban como el oro al oxígeno en tubos. Y después que nos dimos cuenta que se daban vuelta los bolivianos con los gomones, que hubo gente muerta en el río, y eso nos estaba diciendo que entraban y salían, entraban y salían, se atendían acá y fundamentalmente usaban los cajeros nuestros, los comercios nuestros. Pero cuidado con las fronteras porosas, porque podemos tener un disgusto. Ojalá que no. Doctor Opici, el placer de cada día de poder hablar con usted. Además, hay que decirlo porque es justo, cada vez que subimos las notas a nuestras redes, tiene una repercusión enorme. Así que gracias por la fina gentileza de darnos estos minutos. Gracias, Pablo. Sus palabras son muy afectuosas y estoy siempre a disposición. Hasta pronto. Adiós. Que le vaya muy bien. Buenas noches.